grabando... es que nos están sacando una foto Hola, bienvenido a Nueva Odeca Aventura hoy estamos en Barro Italia y queremos contarles 50 cosas sobre el vlog el vlog partió oficialmente el 26 de abril 2010 Aldo comenzó solo con el vlog y yo me sumé el 7 de febrero del 2015 empecé el vlog cuando compré mi casa y quería guardar las ideas y fotos que me gustaban además de poder registrar todo el proceso actualmente somos un estudio de diseño y nos dedicamos a decorar casas que se venden revistas pero a precio de retail fuimos amigos hace 22 años cuando estudiamos juntos en el Instituto Nacional sí, después estudiamos juntos en el UTEM yo estudié diseño y yo estudié arquitectura en la misma facultad durante un par de años estuvimos separados pero después cerramos las cosas yo ahora vivo con mi pololo hace 3 años y con mi perrita Mizzou y yo estoy del ímbete casado hace ya casi 10 años y tenemos un hijo de 2 años y medio mi color favorito es el azul mi color favorito es el amarillo y el color que a ambos nos gusta es el dorado mi referente en diseño es Emily Henders y el mío Orlando Soria el primer mueble que yo compré fue una cama y el mío fueron dos veladores mi objeto favorito de diseño es la silla Wishbone y el mío es la silla Valdez mi primera casa viviendo solo o bueno, más bien en pareja fue un departamento pero era muy chiquitito el mío también fue un departamento pero no tan chico como ese mi programa de decoración favorito es Design Star de HGTV y mi programa favorito es Vívelo o Véndela pero me gustaba mucho más Changing Rooms de la BBC es bueno, muchos años atrás Rodrigo, el más divertido de la oficina siempre nos hace reír a todos oye, ya estoy en serio publicamos normalmente 3 artículos de contenido original a la semana en el blog que publicamos todos los días en redes sociales así que si no nos ven es por culpa de los alcoholistas el artículo más leído en el blog es 10 secretos para decorar espacios pequeños el segundo artículo más leído en el blog es sobre mano la obra de hecho, hasta el día de hoy todavía muchas personas nos preguntan y nos confunden con ello por eso empezamos a nuestras fotos en redes sociales para que la gente sepa que no somos felices mi artículo favorito del blog es sobre la transformación de mi cocina y el mío es el error todo en color café además de nosotros dos también escribió en el blog la paisajista Jimena Arninggol que en los artículos sobre jardines y plantas los artículos que más se leen o comentan en el blog son nuestros proyectos o nuestras casas partimos desarrollando proyectos de interiorismo el año 2015 empezamos este negocio porque los lectores me preguntaban si podía ir a ayudarle a sus casas ahí me di cuenta que había un potencial de un mercado al cual podíamos apuntar el primer proyecto que hicimos juntos fue diseñar la oficina de una viña de hecho, ese proyecto fue el más difícil de todos aunque no ganamos nada sí ganamos mucha experiencia y el proyecto más entretenido que hemos hecho fue cuando decoramos un departamento en la playa fue muy entretenido porque nos fuimos con todo el equipo estuvimos allá, nos quedamos dos días de verdad que fue como estar en un reality de decoración nos dimos cuenta que nuestros lectores prefieren ver ideas de decoración de casas y departamentos por lo tanto nos enfocamos en eso y ya no hacemos ni locales comerciales ni oficinas el mayor fail que nos ha pasado fue cuando decoramos un piloto en la playa y las camas no quedaron bien tuvimos que comprar camas nuevas y llevarlas de nuevo hasta la playa visto, estuvimos decorando en Papú y se nos olvidó la plancha así que Aldo tuvo que partir a La Ligua a comprar una nueva arte mi proyecto soñado sería diseñar mi propia casa desde cero y el mío es transformar una casa antigua todos los proyectos se publican en el blog así que cuando nos encontramos con alguno que creemos que no va a quedar bien para la fotografía o que las expectativas de clientes no calzan con nuestra expectativa lo dejamos pasar mi parte favorita del montaje es la de escoger los accesorios y la parte menos favorita del montaje es cuando se demoran los muebles en llegar tenemos que esperar mucho además de nosotros, en nuestro equipo también trabaja la Lore y la Caro a quienes probablemente ya han visto en nuestras ecoaventuras nuestra oficina actual es una casa ñiñoa pero en un comienzo trabajamos en nuestras casas de hecho durante un tiempo incluso trabajamos con Rodrigo y la Lore en el departamento de Rodrigo antes de comenzar con ecoaventuras hicimos un piloto de un programa de decoración para la televisión de hecho estaba aprobado y estábamos listos pero no hicieron tantos cambios y lo postergaron tanto tiempo que decidimos empezar y hacerlo solos ¿Quieren saber un secreto? la verdad es que pasan muchos más dramas en las ecoaventuras de las que podemos mostrar espero que les haya gustado esta nueva ecoaventura hicimos este vídeo porque queríamos que conocieran un poco más de nosotros así que ojalá que la haya parecido un contenido nos vemos en una próxima vez sí, chao